Música Porque un pueblo que no conoce su folclor y su cultura es un pueblo que va muriendo sin esperanza ninguna Otro de los pilares del crecimiento en nuestro municipio ha sido la comunicación siempre sensible en nuestro territorio En 1942 quedaba abierta provisionalmente la vía rodada entre la villa y el valle del Golfo aunque simplemente estaba realizada una explotación provisional En 1936 el Ayuntamiento de las Fronteras apropiaba los terrenos necesarios para comunicar esta carretera El camino que uniría Tigaday con Punta Grande ampliamente solicitado debido al traslado de productos agrícolas sobre todo el vino que se cosechaba en el valle El teléfono aparece en 1949 cuando el entonces delegado al gobierno propone a los alcaldes de Valverde y Frontera que se pongan de acuerdo para instalar dos centrales y dos líneas telefónicas Un ciclo de historia municipal de logro, de trabajo, de esfuerzo de ilusiones compartidas Quiero mencionar aquí también a los que se educaron en este valle en sus escuelas La educación ha sido, será sin lugar a dudas una herramienta poderosa para impulsar el desarrollo de nuestro pueblo Queremos un Ayuntamiento que mantenga relaciones a parles con todos los pueblos de la isla y con todas las instituciones insulares, autonómicas y estatales con todas las formaciones políticas Porque estas relaciones positivas nos van a beneficiar a todos y cada uno de los vecinos de la frontera Y los sueños dejan de ser sueños si uno realmente cree en ellos y trabaja por y para ellos Y para ello tenemos que buscar recursos en otras administraciones En estos tiempos como en otros tenemos que tocar muchas puertas porque las competencias de los ayuntamientos son las que son Y nuestro objetivo es que todos y cada uno de nuestros vecinos tengan cada día una mejor calidad de vida Los que estamos en esta sala tenemos la enorme responsabilidad de velar por el futuro de este municipio en unos tiempos complicados como lo tuvieron seguramente el resto de alcaldes y de concejales nos queda ahora a todos la profunda tarea de seguir construyendo nuestro futuro con ilusión con optimismo para que las fronteras sean municipios que todos deseamos Muchas gracias El señor alcalde constitucional de Valverde comisionado al efecto dirigió a los presentes breves y patrióticas frases alusivas al acto quedando así terminada esta primera parte de la sesión inaugural que firma el referido señor comisionado con los señores concejales interinos y del cual el secretario interino certifica Marino Garrera Ricardo Díaz Feliciano Pérez Zamora Rafael Zamora Sábala Sayala Elisio Gutiérrez Juan Rebozo Ambrosio Martín Isidoro Quintero Domingo Ayala Arruego de Antonio González Ricardo Díaz y Toribio Durán secretario interino y hermano Rubén Pado Al efecto procedióse a la elección de alcalde presidente interino depositando a todos los concejales una papeleta en la urna destinada a tal fin y practicando que fue el correspondiente escrutinio resultó electo como tal alcalde presidente interino don Rafael Zamora Félez por mayoría absoluta de votos quien pasó a ocupar su puesto tomando así posesión de su cargo que hagan un museo de los carneros y así los turistas tienen más tiques que visitar que realicen talleres de empleo así de esta manera forman y emplean a los vecinos que no quieren trabajo que reparen el canal de Jehuate dando trabajo a los desempleados del municipio que el instituto se repare o se haga más aulas para que se pueda dar el pachiller en algún sitio y no tenerse subida al verde que la biblioteca del instituto se haga en horario de tarde como se ha venido haciendo hasta ahora porque además de ser un sitio donde nos reuníamos para lograr trabajo era un punto de encuentro para nosotros los jóvenes nuestra emoción en la isla y nuestro portal de manera construida es digno y merecedor desde estos momentos el ogearlo a pesar de las vicisitudes está cumpliendo 100 años muchas perifesias ha pasado en el transcurso de los años pero nuestro aislamiento está vivo recostecemos al contemplar a la virgen de los reyes le pido en este momento que le dé la lucidez perfecta a los que gobierne nuestro ayuntamiento que en nuestro valle reine la concordia y la amistad porque el día que nos vayamos nada llevamos al hallar radiante y serena es la noche en la tierra reina contemplando el firmamento con la luna y las estrellas eres perejel entreverte isla adorada del hierro hoy te brindo mi cantar con emoción contenida desde este bello corteño y ya para concluir repito la introducción si he sido parco en palabra a todos pido perdón estos dos pensamientos realizados por uno de los mejores políticos que dio la transición española clavan a la perfección el ser municipalista involucrar al ciudadano en que este se convenza de que el hogar público de todos es precisamente nuestro pueblo es fundamental para una buena gestión del ayuntamiento y por otro lado cuando se gobierna una casa como esta en muchas ocasiones se tienen que olvidar las ideologías o las filosofías partidistas ya que lo que prima es hacer frente a las demandas a través precisamente del contacto día a día con el ciudadano que va a hacer a continuación un reconocimiento a aquellos alcaldes que a fecha de hoy nos acompañan don Gino Morales Pérez recoge insignia su hijo don Javier Morales don Gallo Francisco Armaterin don Isidro Padromano don Juan por el pueblo por el pueblo por su ciudadano porque las cosas mejores merece ese reconocimiento por eso me parece que en este centenario haber reconocido el esfuerzo el trabajo la dedicación de quienes han sido alcaldes del municipio de la frontera de la frontera de estos cien años honra a los cuerpos de apoyo que necesitan de recursos que necesitan de dinero pero vivimos una situación compleja nosotros vivimos una situación compleja una situación compleja que también muchas personas que tienen largo recorrido a lo largo de la historia que han vivido muchas situaciones en la frontera en el Hierro en Canarias situaciones de dificultad porque la vida no es fácil no ha sido nunca fácil ni para la gente que hace cien años hace setenta hace cincuenta hace cuarenta o hace treinta de la frontera y coloco en el alrededor de los años que hace treinta años nunca fue fácil porque la vida es muy fácil hay competencias en otros ámbitos competenciales que seguramente se gestan mejor en un año o hay competencias que se pueden ejercer mejor en un año que se pueden ejercer en un año o hay competencias que se pueden ejercer en un año que se pueden ejercer